Bueno, con la siguiente canción nos vamos a despedir, queridos televidentes... ¿Cuál es mi cámara? Nos vamos a despedir con esa canción que se llama La Noria de la Vida. Espero que os guste. Naces donde naces, vives donde puedes, ocupas boletos, ocupas tu lugar. Luego todo gira, poco depende de ti. Abres una puerta por diez que se cierran y aunque no te escuchen, has de protestar. Que acostumbrarse es un poco, dejar de estar vivo. Y en La Noria de la Vida, una vez abajo y otra arriba, y apenas te levantas tropiezas, y apenas tropiezas te levantas. Y es la Noria de la Vida, una vez abajo y otra arriba, y apenas te levantas, tropiezas, y apenas tropiezas levantas. Y mejor ya sea así que acostumbrarse, es empezar a morir. En la lucha de la Vida, una vez abajo y otra arriba, y apenas te levantas, No pagues por amor No cobres por cariño No busques encontrar Lo que nunca has perdido Las cosas más valiosas de la vida No se pueden comprar Recuerda tus tropiezos Tropiezan tu recuerdo Buscan el camino Algo que guardar Los malos tragos También forman parte De este circo Y en la noria de la vida Una vez abajo y otra arriba Y apenas te levantas Tropiezas Y apenas tropiezas Te levantas Y es la noria de la vida Una vez abajo y otra arriba Y apenas te levantas Tropiezas Y apenas tropiezas Te levantas Y es la noria de la vida Una vez abajo y otra arriba Y apenas te levantas, tropiezas, y apenas tropiezas, levantas Y de tan área de la vida, una vez abajo y otra arriba Y apenas te levantas, tropiezas, y apenas tropiezas, levantas Y mejor que seas, mientras sufras, es empezar A pesar del nombre, Lepun no hacen rock veloz y agresivo Estos madrileños apuestan por el mestizaje Sus influencias musicales proceden del swing, el blues y sobre todo del tango El quinteto viene cultivando esta suerte de mezcolanza musical desde que naciera hace ahora tres años Cuando varios músicos procedentes de formaciones como Yogurdeis o Pereza Decidieron unirse para crear Lepun Ahora el grupo acaba de ver publicado su primer álbum, se titula La Logia de la Canalla